hey qué tal cómo están espero que estén bien estaba pasando justamente acá a ver acá estoy más o menos cerca de santa lucía la labor o cotepeque y miren qué espectacular vista y el famosísimo y grandísimo valle de 60 y sentí queda más o menos al fondo de aquel cerrito que se vea vamos a ver, vamos a ver zoom, ese y acá está el otro dicen que desde este cerro se alcanza a ver lo que es vamos a ver cómo se llama la montaña de Selaque entonces vean ustedes qué vista más espectacular esto sí es una belleza a ver, permítanme aquí ya el estabilizador ya se nos descargó o sea, ya ya no quiere hacer su su labor entonces miren, vean aquí es una vista impresionante lástima que ya se nos descargó el estabilizador no, porque de aquí hasta santa lucía hay unas vistas espectaculares ahí tenemos a un viajero que va en su moto entonces como les decía lástima es una verdadera lástima que se nos haya descargado el el gimbal ya no estabiliza bien entonces les muestro la carretera y después hasta ahí la vamos a dejar hasta la papelona y ahí está la carretera aquí a buena mañana se ve la todo lo que es neblina vamos a ver por ahí así un solo corte voy a procurar pasar un día así de que sea de mañana entonces con estas imágenes me despido de ustedes gracias por ver y hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver